¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿De qué estamos hablando en esta operación? De corrupción, sí, pero ¿de qué? Estamos hablando de blanqueo de capitales, fundamentalmente. Pensar que Jordi Sumarroca, como acabamos de escuchar, ha sido detenido esta mañana por agentes de la Guardia Civil, pero ya está imputado en este sumario que dirige el juez de instrucción número uno del Vendrell, que desde hace algo más de un año está llevando a cabo una investigación sobre unas irregularidades urbanísticas alrededor del Ayuntamiento de Torredembarra y del que fuera alcalde de Cumbergéncia y Unión de ese Ayuntamiento, el señor Daniel Massagué. Bien, hay un salto cualitativo porque de los registros que se llevaron a cabo hace un año, en el marco de ese inicio de la investigación, apareció una serie de documentaciones que han sido investigadas por la Guardia Civil y por la Fiscalía Anticorrupción y que han llevado al juez a llevar a cabo esta segunda parte de la investigación. Una segunda parte que se titula Sumario de Torredembarra por blanqueo de capitales. Los datos objetivos, y también lo hemos escuchado antes en la crónica de nuestra compañera, eran facturas por trabajos inexistentes. Se han encontrado facturas giradas por Teico, es decir, por la empresa que dirige el señor Sumarroca, a empresas y a familiares del señor Daniel Massagué por valor de 1.400.000 euros por trabajos inexistentes. La sospecha de la Guardia Civil, y así se recogen un par de informes, y de la propia Fiscalía Anticorrupción es que esas facturas habrían servido para blanquear en el marco de esa trama de irregularidad urbanística que dirigía Massagué, según la Guardia Civil, digo, para blanquear capitales y para blancar dinero negro que estaría en posesión y en manos de los dirigentes de Teico. Carlos, la familia Sumarroca para vosotros no es desconocida, ¿no? Es una familia importante ahí en Cataluña. Es una familia muy importante, es una familia muy destacada. Ya hemos escuchado antes que el padre de Jordi Sumarroca fue uno de los cofundadores de Convergencia Democrática de Cataluña, pero la relación entre la familia Sumarroca, entre todos los hijos, los familiares, los primos, y todo lo que es el elenco del clan Sumarroca con el clan Pujol es algo más que estrecho en este sentido. Teico, la sociedad constructora, ha llevado a cabo innumerables contratos vinculados de una u otra forma con la administración pública catalana en estos momentos, pero también durante los más de 20 años de Jordi Pujol al frente del gobierno de la Generalitat. Hay una relación casi os diría familiar entre los dos clanes, entre las dos estructuras, y desde luego la noticia de la detención de Sumarroca ha removido los cimientos de toda la estructura financiera de Cataluña. Bueno, pues, Carlas, estaremos atentos por si hay algo más y tenemos que volver a hablar en las próximas horas. Yo creo que quizá en las próximas horas no, pero esta operación va a ser una operación en la que a corto, perdón, a medio y largo plazo vamos a escuchar, vamos a recordarla y vamos a oír hablar de ella, seguro.